Los procesos que realizamos en el Laboratorio de Referencia Marrero Blanco cumplen los estándares de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorios, siguiendo la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad con base en la norma ISO 15189-2012, Laboratorios Clínicos, requisitos particulares para la calidad y competencia que garantizan la veracidad y trazabilidad de los resultados y nos ha permitido ser el primer laboratorio clínico en Venezuela en obtener la acreditación por parte de CENCAMER. Asimismo, hemos logrado un proyecto de integración del Sistema de Gestión de la Calidad, SGC, ISO 15189-2012, con la norma ISO 9001-2015, lo que nos ha permitido mantener altos niveles de satisfacción y la fidelidad de nuestros pacientes y usuarios. Nuestro compromiso con la calidad y la confiabilidad de nuestros procesos nos permite formar parte de la Asociación de Laboratorios de Diagnóstico de Latinoamérica, ALADIL, y mantenernos afiliados al programa EQAS Interbiorad Laboratory, herramienta de aseguramiento de la calidad externa de verificación de alcance de la calidad, prevista en los resultados emitidos. Así somos en el Laboratorio de Referencia Marriro Blanco, una organización líder en la prestación de servicios de análisis clínicos.